Y se reanudó la fiesta de la Playa de Río en Concepción del Uruguay, allí en una nueva noche de espectáculos. Está Sabina Melchori trabajando en vivo. ¿Cómo estás, Sabina? Así es, nuevamente aquí en el premio multieventos de la ciudad de Concepción del Uruguay, donde se viene desarrollando ya esta, es la tercera noche de la 33ª edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río. La noche de ayer, como habrán visto, quienes siguen las noticias a través de Canal 9, se suspendió por la lluvia, fue tremendo. Lo mucho que llovió en tan poco tiempo, una tormenta con muchísimo viento, y bueno, decidieron por precaución, cuestión de seguridad, si bien había pasado después de una media hora de lluvia muy intensa, el predio quedó anegado y no era seguro continuar con el desarrollo de los espectáculos. Pero hoy estamos acá, y está todo acá nuevamente, los puestos de artesanos, de comidas, de tragos, las bandas musicales, el público, todo lo que hace falta para vivir una vida circular. Y estamos con Yari Seiler, que es jefe de gabinete del municipio de Concepción del Uruguay y además miembro organizador de la comisión, perdón, organizadora de la fiesta. ¿Qué tal, Yari? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo me imagino lo intenso que han trabajado desde la suspensión de ayer hasta hoy, no? Sí, la verdad que la comisión, la gente que está también en los paseos de artesanos, en los food tracks, toda la técnica contratada, escenario, sonido, iluminación, pantallas LED, el personal municipal, la verdad que tenemos que agradecer a todos por el esfuerzo, a todas las personas que estuvieron involucradas, porque realmente estaba complicada la situación y se pudo salir adelante de la mejor manera. Hoy esperemos que, bueno, que nos acompañe un poco el socio que tenemos, indefectiblemente cuando se hace un evento al aire libre, más importante que es el clima. ¿Qué hicieron para poner nuevamente el predio en condiciones? Bueno, primero un poco, déjame contarle a la gente en general, que no solamente, si bien es lo más importante, lo prioritario que tiene que ver con la seguridad, otra cuestión también que fue la que motivó a la suspensión tan rápidamente, fue el tema, la intensa subia que venía del noroeste, ingresó por lo que se llama la boca del escenario y mojó prácticamente todos los equipos de Abel, todos los equipos de las bandas que estaban deloneando, y los equipos también de los proveedores, no de sonido técnico que tiene la fiesta. Por ese motivo también, ya cuando hablamos con la parte técnica y hablamos con el staff de Abel, nos dijeron, bueno, nos podemos subir en estas condiciones porque no tenemos equipos, básicamente. Entonces, bueno, desde ahí fue todo un trabajo intenso, la gente de la técnica tenía que esperar que secaran los equipos, poner todo lo que ustedes pueden ver hoy detrás nuestro en el escenario, con toda la luminaria y demás, que todos sus cabezales hoy a la mañana estaban todos dados vueltas de afuera del escenario, desarmados completamente, secándose, llevándose adelante una tarea, la verdad, muy importante, y eso fue lo que posibilitó que estuviéramos hoy en condiciones de recibir a Soledad. No solo en condiciones hoy de recibir a Soledad, sino de ya haber anunciado la fecha de presentación de Abel Pinto en Construcción del Uruguay. Contanos. Sí, que bueno, para nosotros es un orgullo y cabe destacar la generosidad que tiene Abel, el staff de él. Estuvimos comunicándonos desde la primera hora que salieron de acá del predio, que se fueron, hasta las seis de la tarde de hoy. Siempre la mejor predisposición a Abel, él fue uno de los que tomó la decisión en conjunto, porque la decisión de la suspensión fue en conjunto, si bien somos nosotros como comisión organizadora quienes deciden la suspensión, él estaba absolutamente de acuerdo, porque él no podía salir a tocar en vivo, ninguno de los artistas no podía, tampoco podíamos asegurarle la tranquilidad a las familias que estaban también acá. Y bueno, en el transcurso de la tarde se reprogramó la fecha con tiempo récord, porque no es sencillo ubicar a un artista el número uno como es Abel Pinto, suspendido el día jueves, que sea para el día lunes. O sea que la verdad hay que destacar la buena predisposición de Abel, del staff y de la comisión organizadora, que también tiene lo suyo, hizo lo suyo para que esto se logre. Así que lo vamos a tener Abel en el escenario, si todo está bien y en condiciones, que esperamos que así sea, tenemos fe y esperanza de que lo tengamos el lunes 24 en Concepción de Uruguay nuevamente. Quienes compraron la entrada para ayer sirve para el lunes. Exactamente, quienes adquirieron las entradas o plateas, las pueden utilizar el día lunes en principio, a partir de las cero horas del día de hoy, o sea, cero horas del día de mañana, esta noche, para que quede claro, 23.59 de hoy, ya lo pueden adquirir a través de mil tickets de nuevo, a las entradas para ver a Abel Pinto el día lunes. Y aquellas personas que no quieran ver a Abel Pinto porque se tienen que regresar, porque quieren volver el domingo, pero quieren venir a ver a la Sole, quieren venir a ver mañana, por ejemplo, a Capanga o Totora, o el domingo a qué personaje. Y los palmeras pueden utilizar esa entrada. En vez de devolverles el dinero, se les puede dar también el canje. Y en las próximas horas vamos a estar comunicando a aquellas personas que quieran que se les devuelva el dinero, estaríamos comunicando cómo vamos a hacer el mecanismo para el canje. Muchísimas gracias, Yari, clarísimo. No, por favor, gracias a ustedes, siempre nos acompañan y están llevando a los hogares de toda nuestra gente la Fiesta Nacional de la Playa. Muchas gracias. Bueno, aparte, miembro de la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, Yari Seiler, entonces, con todo lo que ha sido el trabajo a partir de lo que fue la tormenta de anoche, hasta hace una hora, un poco más, que se anunció que Abel Pintos finalmente tocará este lunes aquí en Concepción del Uruguay y en el marco de esta misma fiesta. Pero esta noche, no nos adelantemos demasiado, esta noche Soledad, Soledad Pastoruti en Concepción del Uruguay y ya vemos la gente cómo se está acercando para ir compartiendo, ¿no? Primero, ir disfrutando de los números artísticos programados, tal cual fueron difundidos en la grilla, y luego, sí, ya después de las 12 de la noche, como nos decía Yari, la presentación de Soledad aquí en Concepción del Uruguay. Excelente, Sabina, si te parece, en un ratito retomamos el contacto y ya ahí hablamos con la gente, ¿no? Que seguramente llegará muy entusiasmada para disfrutar de esta noche. Dale, hasta la próxima. Ya volvemos.